hola amigos mi nombre es carlos soy de bay web punto es y en el vídeo de hoy os voy a explicar a cómo recrear un efecto de papel roto sobre una imagen utilizando elementos pro el ejemplo lo que vamos a recrear es así lo encuentro este de aquí vale bien antes de entrar en lo que es el tutorial como siempre os agradecería que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación o el contenido que realizó le diréis un like o suscribirse al canal activar la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también os invito a que si tenéis alguna duda o pregunta la dejéis en comentarios y si puedo ayudaros pues lo haré gustosamente bien vamos allá con lo que es el tutorial vale me voy a mi elemento y voy a empezar de cero entonces voy a crear un contenedor de dos columnas y en el primero a modo ejemplo no voy a entrar ni en lo que es el tema de la personalización voy a insertar un encabezado un widget de texto que le voy a poner un poco más de texto vale una cosa sin y le voy a poner un botón lo siguiente que vamos a hacer vamos a insertar un widget de imagen en la columna de la izquierda de la derecha perdón vale y aquí voy a seleccionar esta imagen vale que yo la he dejado en la web de tutoriales elementor punto es vale dejar un enlace en la descripción y aquí tendréis la imagen para poder descargar vale entonces seleccionamos la imagen y la insertamos vale y ahora nos vamos bueno a ver vamos a hacer una cosa voy a centrar esto también vale lo voy a dejar así centrado y entonces me vuelvo a la columna de la derecha me voy a estilo tipo de fondo y selecciono una imagen esta por ejemplo vale entonces yo le voy a decir posición centro centro que no repita y aquí bueno pues podemos en el tamaño podemos jugar con dependiendo de lo que nos pueda interesar nosotros con un tamaño automático no pero con una barcar que se ajuste al continente o incluso con un tamaño personalizado si queremos que se vea más contenido de la imagen podemos ir jugando aquí ya no porque se nos ven los bordes pero así vamos en realidad aquí lo recomendable es insertar la imagen al tamaño que nos puede interesar vale pero bueno yo poner un poco rápido lo he hecho así y actualizaríamos y si me voy a comprobar los cambios bueno en realidad los cambios nos aplican más vamos a hacer algo para que vea que sí para que simplemente voy a duplicar aquí para que para que veáis los cambios vale bien pues aquí tendríamos el efecto de papel roto con elemento bien hasta aquí el tutorial espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda si es así dale un like suscríbete al canal activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos dudas y preguntas en los comentarios nos vemos en próximos vídeos hasta luego